hola lo que vamos a hacer ahora es un muestrario de puntos de bordado para conocer los puntos para adquirir práctica y luego poder aplicarlos a cualquier otro proyecto personal y el primer punto que vamos a hacer es el punto tallo o punto cordón y lo vamos a hacer en esta ramita de acasio de japón primero enhebramos la aguja con el color de hilo que ustedes quieran vamos a utilizar hilo mouliné es este hilo que se separa en hebras y vamos a utilizar tres hebras entonces primero pasamos la aguja de atrás hacia adelante en nuestra tela que ya está puesta en el bastidor luego avanzamos pero no vamos a tirar completamente sino que vamos a dejar aquí un bucle antes de terminar de tirar completamente el hilo y vamos a pasar por el centro de atrás hacia adelante y ahora sí vamos a tirar completamente luego continuamos hacia adelante y repetimos el mismo procedimiento no tiramos hasta el final lo dejamos hasta ahí y ahora pasamos de atrás hacia adelante en el mismo punto anterior ahora lo mismo el mismo procedimiento avanzamos hacia adelante no tiramos todo el hilo le dejamos ese bucle y ahora pasamos por el punto anterior y así vamos repitiendo este punto que es muy bueno para hacer líneas curvas ahora lo muestro desde un poquito más cerca avanzamos dejando un espacio con el punto anterior tiramos el hilo tiramos el hilo no por completo tiramos el hilo no por completo dejamos un bucle y pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el mismo punto anterior de esta forma avanzamos dejando un espacio y así queda el raquis de esta hoja compuesta con el punto tallo o punto cordón para terminar un punto vamos a dar vuelta al bastidor y por detrás simplemente vamos a pasar la aguja ahí pasamos por el último punto traspasamos la aguja así como haciendo un nudo ahí hacemos un pequeño nudo y cortamos ahora continuamos con esta ramita de acacio vamos a seguir bordando sus hojas con el punto helecho para eso también vamos a utilizar tres hebras de hilo mouliné lo enhebras le haces un nudo en la punta y vamos a comenzar de atrás hacia adelante por el ápice por la punta de esta hojita de atrás hacia adelante y pasas todo el hilo hasta llegar al nudo luego vas por el centro pero no llegas hasta el final un poco más abajo de la mitad de la hojita y pasas de esta manera el hilo y luego vamos al lado pero un poco más abajo siguiendo la línea que está dibujada la línea que previamente dibujaste y vamos al mismo punto luego al otro lado justo al ladito siguiendo la línea dibujada de atrás hacia adelante tiramos todo el hilo y vamos al mismo punto todas estas dos puntadas quedan ahí en el centro luego vamos al siguiente lado vamos alternando derecha e izquierda siempre guiándonos por la línea del dibujo tiramos y ahora vamos un poquito más abajo del punto anterior luego lo mismo por el otro lado y vamos al mismo punto o sea ahora es dos al lado uno al medio dos al lado uno al medio y así continuamos siempre guiándonos por la línea que dibujamos previamente así van quedando las hojas y si se te acabó el hilo o quieres cambiar de color por ejemplo damos vuelta al bastidor y lo que hacemos es pasar por alguna de las puntadas cercanas de esta forma lo volvemos a pasar así y estamos haciendo un nudo un nudo simple y simplemente cortamos el hilo volvemos a enhebrar la aguja con un nudo en el otro extremo y te muestro de más cerca cómo se hace el punto de lecho pasamos de atrás hacia adelante en la punta de la aguja todo el hilo luego llegamos un poco más abajo de la mitad y vamos a un lado siguiendo la línea dibujada y vamos al mismo punto por donde pasó antes el hilo vamos al otro lado y bajamos nuevamente al mismo punto los siguientes dos puntos van más abajo ya no en el mismo central vamos por el lado derecho vamos hacia atrás un poquito más abajo que el punto anterior y lo mismo al otro lado así sucesivamente hasta terminar esta hojita y así terminamos la primera hoja compuesta de un acasio japonés con punto tallo o punto cordón que es este que va por el centro y las hojas que están alternas con el punto helecho y así terminamos